bienvenidos a la botica de sandra te habla sandra martín y vamos a ver algunos remedios para la psoriasis en el cuerpo si tienes esta condición y por eso estás buscando algunos remedios pues bueno vamos a irlos viendo a lo largo de este vídeo obviamente si tienes psoriasis ya sabes de qué se trata pero bueno si lo estás viendo porque hay algún familiar o amigo que lo tiene pues te cuento que la psoriasis es un trastorno antoinmune recurrente que se caracteriza por manchas rojas y escamosas en la piel a pesar de que afecta la piel la psoriasis en realidad comienza en lo profundo del cuerpo en el sistema inmunitario viene de las células de un tipo de glóbulo blanco estas células te están diseñadas para proteger al cuerpo de infecciones y enfermedades cuando estas células que se activan por error y se desencadenan pues otras respuestas inmunes es lo que puede provocar los síntomas de la psoriasis entonces teniendo en cuenta esto lo básico de qué se trata la psoriasis y por qué se da vamos a ir viendo los diferentes remedios que te quiero mostrar uno de ellos es tomar suplementos dietéticos los suplementos dietéticos pueden ayudar a aliviar los síntomas de la psoriasis desde el interior se ha informado de según la nacional psoriasis fundación pues que el aceite de pescado puede ayudar también la vitamina de el cardo maniano el aloe vera y el aceite de onagra esto puede ayudar a aliviar los síntomas leves de la psoriasis también puede prevenir la piel seca usando un humificador para mantener húmedo el aire de tu hogar u oficina esto puede ayudar a prevenir la piel seca antes de que comience las cremas hidratantes para la piel sensible también son excelentes para mantener la piel flexible y evitar la formación de la psoriasis por otro lado evita las fragancias todos los jabones o perfumes casi todos o la gran mayoría pues tienen productos químicos que pueden irritar tu piel puedes hacer que huelas bien eso sí pero también pueden inflamar la psoriasis evita tales productos en cuanto puedas y elija aquellos que sean con etiquetas para piel sensible y que no tengan parabénes ni alcohol ni nada de estas cosas que puedan pues empeorar el estado de tu piel también es importante comer saludablemente porque eso nos sana también desde el interior elimina las carnes rojas los refrigerios grasos esto puede ayudar a reducir los brotes provocados por dichos alimentos los peces semillas nueces y ácidos grasos omega 3 son conocidos por su capacidad para reducir la inflamación entonces esto sí que puede ser útil para manejar los síntomas de la psoriasis también puedes puedes probar la cúrcuma las hierbas se usan comúnmente para tratar muchas afecciones y se ha descubierto que la cúrcuma ayuda a minimizar los brotes de psoriasis se puede tomar en forma de píldora suplemento o también la puedes rociar sobre las comidas habla con tu médico para hablar sobre los posibles beneficios de tomarla y si puede haber alguna interacción con los medicamentos que puedas tomar otros medicamentos y también es importante hacer esto consultar con tu médico con cualquier suplemento que vais a tomar de los que vimos anteriormente otros remedios para llevar a la práctica pues reducir el estrés evitar el alcohol y dejar de fumar si quieres más remedios aparte de los que hemos visto hay un sistema que está comprobado a través del tratamiento natural que funciona para la psoriasis entonces te voy a dejar el link debajo de este vídeo para que puedas acceder y verlo más en profundidad espero que este vídeo haya sido de utilidad para ti que te haya gustado si así le puedes dar un me gusta suscríbete al canal si aún no lo has hecho recuerda darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo te mando un saludo